Entonces, ¿cuál sería tu consejo a esos teenagers que quieran ser artistas visuales, músicos, anything en el mundo del arte? Sí. Antes de contestarte, yo también quiero, yo también estoy enseñando y estoy bregando con esa onda, enseñarle a los nenes, chamacitos y eso. Entonces, quiero hacerte, like, pick your brain a little también, pero te voy a contestar primero y después te voy a hacer una pregunta. Este, ¿qué advice le daría a los chamaquitos teenagers que quieren entrar a este mundo, tú dices? Ya, el mundo del arte en general, puede ser música, arte, whichever. Yeah. Pues, hermano, la verdad, primero es que no te quite, no te quite. Do your thing, like, en verdad, el arte es una de esas cosas que tiene muchas sugerencias. Yo no diría que hay reglas en el arte. Hay muchos fundamentos y los fundamentos son importantes. Porque para tú poder, para tú poder llegar a los niveles de Picasso, y Picasso era tremenda mierda de personas, pero para llegar a esos niveles artísticos, como que tenías que pasar por un montón de cosas y Picasso llegó, para llegar al cubismo, llegó, pasó por el realismo y por un montón de cosas. So, estudiar esos fundamentos es bien importante, aprender a tirar una línea, eso es importante. O sea, y eso se va a aprender a tirar una línea, escribir tus barras bien, ser un buen poeta, también te voy a preguntar de eso, ser un buen poeta, como que, you know, like, you need to, like, learn your fundamentals, pero solo porque tienes que aprender tus fundamentos no significa que no haya espacio para que tú seas creativo, porque al final del día tú tienes una visión y tienes algo que expresar. Y, you know, you gotta dig deep, y darte par de cantazos en la vida para saber qué es lo que tú quieres expresar. But don't be afraid of that. Don't be afraid of failure. Y, because everybody, failure is only failure. If you do it, you miss, and then you stop doing it. Ahí se convierte en failure. Otherwise, it's just a step in the process. So, no le des mucha cabeza cuando fallan, ¿me entiendes? Coge la bola de nuevo y tira otra vez. No importa. Y, por esa misma línea, mano, como que, la vida es un proceso. Hoy tú quieres hacer algo, mañana quieres hacer otra cosa. Y eso está bien. Como que date ese espacio a explorar tu humanidad. Quien tú quieres ser y hacia dónde quieres ir, ¿me entiendes? Explora eso realmente. Y no dejes que ni el dinero, ni la fama, ni lo que está trending, te guíe hacia lo que tú deberías hacer. Como que, let it come from the heart, because art is expression. ¿Entiendes? Lo que en verdad trasciende, lo que en verdad trasciende y lo que en verdad edifica a la gente y a la cultura, es arte que sale de un ser humano con un point of view bien único y bien específico. Y tu point of view puede ser similar al mío, pero la forma que tú vas a pensar y la forma que tú dices las cosas nunca va a ser lo mismo que yo digo. Así que no te preocupes, enfócate en lo tuyo, olvídate de mirar para el lado, olvídate de copiar, trending, stuff, like, just do you. And like, be so good at being you, que nadie pueda quitarte eso. ¿Me entiendes? Como que creo que es eso. Es una cuestión de, ¿verdad? Para resumirlo un poquito más simple, es como que date el espacio a crear y a crecer con tu arte. Y a de que a través de tu arte, sea música, sea danza, sea pintura, sea lo que sea, crees la persona que tú quieres ser. ¿Me entiendes? Algo que a mí el arte me dio, haber empezado a los 10 años como que profesionalmente, o sea, profesionalmente ganándome dinero. Y yo desde que empecé a dibujar ya estaba ganándome chavo. Estaba dibujando para juegos y cositas así en el internet, por Newgrounds y todo eso. Fue que me dio el espacio a ser libre. Yo nunca tuve que trabajar un 9 to 5. Todavía el son de hoy, ¿me entiendes? Unos chivos ahí que mi mamá me conseguía de campamentos de verano. Pero el arte me dio la libertad de cultivarme a mí mismo. O sea, de ver quién yo quería ser. Y hacia dónde yo quería caminar. Y no tener que enfocarme tanto en lo que las otras personas decían que yo tenía que hacer. Porque el mito más grande que si tú lo escuchas te va a morir como artista, es que no hay chavo. Que no, esto es un hobby. Esto es un hobby. El arte es un hobby. No, papi. Si tú tratas el arte como una carrera, you're a professional about it, y te olvidar de la musa. Como que a la musa lo más que le gusta es encontrar a una persona trabajando. Tú ponte a trabajar, ponte a dibujar, ponte a aprender, ponte a rapear, ponte a hacer música. Y va a llegar lejos. ¿Entiendes? No falla el que sigue tratando, falla el que para. O sea, nunca pare. Eso es mi moto ahí, yo creo. Gracias.